Aficionados, se viven en la intensidad del botón Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Atlas en contra de Tigres Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y alegras si crees que el equipo de Tigres vencerá al Atlas Amigos, que desde hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Y bueno amigos, damos inicio al repechaje del torneo clausura 2021 Y en esta ocasión amigos, tendremos un partidazo cuando el equipo de Atlas Busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Jalisco a los Tigres Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, llegan bastante motivados a este compromiso Bien de golear nada más y nada menos que 5 a 1 al equipo de Necaxa a domicilio Y ahora que tienen la localía, buscarán sacar la victoria para llegar bien al partido de vuelta Y conseguir su objetivo, que serán los cuartos de final Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Tigres, los Tigres Llegan un poco flojos este compromiso Y es que semanas atrás, se ha estado especulando que el Tuca Ferretti dejaría al equipo Esto amigos, sin duda, pesó en el equipo y lo pudimos ver la jornada pasada Cuando se enfrentaron a las Chivas En esa ocasión amigos, los Tigres terminaron por empatar Pero bueno, ahora buscarán sacar la victoria que les permita llegar bastante bien a la vuelta Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Atlas Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, Azteca Deportes En este caso será el canal de Azteca 7 También podrás verlo en tu celular Por la página o la aplicación de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos por un próximo video